¿Cuál será la probabilidad de que el estudiante sea de la carrera de economía sabiendo que vive en el alto? Mercari dice 60 sobre 140 Y ahora vamos a ver Haytin dice, bueno, 60 entre 140 Si no, en este punto podemos tratar de Podemos ir un poco por el lado Por el lado más formal, digamos Y escribir mucho de los eventos que nosotros podríamos tener acá Para nosotros los eventos es básicamente Es de ingeniería, es de economía, es de informática o es de derecho O es de la paz, o es del alto, o es de viacha Esos son los eventos finalmente que nosotros tenemos En el primer caso, ¿qué probabilidad está pidiendo? ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante sea de la carrera de economía? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que sucede economía? ¿Cuál es la probabilidad de que sucede economía? Dado que, o sea, sabiendo que vive en el alto La información es que esta persona vive en el alto Entonces es la probabilidad de economía dado el alto Esa es un poco la idea de nuestras probabilidades Lo que hemos dicho en el anterior es que la condición La condición inmediatamente es la que define, redefine el espacio muestral Entonces solamente me concentro en el alto No me interesa nada más Entonces esto yo lo podría poner simplemente como una fracción De cuántas personas hay en el alto 140 De esas 140, cuántas van a estudiar O cuántas han sido admitidas en economía 60, ¿no? Ya está, 60 entre 140 Ahí no hay muchas cosas más que hacer Esa es un poco la idea en esta parte En el segundo ejercicio es muy parecido esto ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante sea de la carrera de informática? ¿Cuál es la probabilidad de que sea de la carrera de informática? Sabiendo que el estudiante proviene de la ciudad de La Paz ¿No? del municipio de La Paz, perdón En este caso, ¿qué dicen? ¿Cuánto sería en el segundo caso? La probabilidad de que el estudiante sea de la carrera de informática Sabiendo que vive en La Paz 50 entre 210 Informática, sí Nuevamente, la condición redefine el espacio muestral Ya no trabajamos sobre los 356 Sino trabajamos sobre los que están efectivamente en La Paz Que son 210 estudiantes De esos 210 estudiantes ¿Cuántos han ingresado de la informática? 50, ¿no? 50 entre 210 Y bueno, finalmente el último ¿Qué es? ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante sea de viaje? Sabiendo que está en la carrera de ingeniería ¿Cuál es la prioridad de que el estudiante sea de viaje? Sabiendo que está en la carrera de ingeniería ¿Qué dicen ahí? ¿Cuál es la prioridad de que este estudiante sea de viaje? Sabiendo que ha sido admitido en la carrera de ingeniería Ahí nuevamente ahora nos concentramos eso, ¿no? En las columnas En este caso la condición es ingeniería Solamente me interesa la condición de ingeniería Solamente me interesa la condición de ingeniería Y ahí lo que tendría es básicamente 125 en el denominador ¿Cuántos han entrado en viaje? 5, ¿no? Ahora, esto puede ir un poco más allá Esto de las prioridades condicionales siempre puede ir más allá ¿No? Sí, está bien Nelson, lo recito Sí, está todo bien Ahora, algo importante en esto es que Esto de las prioridades condicionales Son bien adaptables a diferentes situaciones, por ejemplo Yo podría preguntarles algo muy similar a esto Algo muy similar a esto Vamos a decir, bueno ¿Cuál es la prioridad de que el estudiante sea de viacha? O No voy a ponerle Sea de viacha o de La Paz O de La Paz ¿Cuál es la prioridad de que el estudiante sea de viacha? O de La Paz Sabiendo que está en la carrera De Ingeniería ¿Cuál es la prioridad de que el estudiante sea de viacha? O de La Paz Sabiendo que está en la carrera de Ingeniería ¿Cuál es la prioridad de que el estudiante sea de viacha? O de La Paz Sabiendo que está en la carrera de Ingeniería Bueno, ahí tenemos como que dos opciones Kating dice 105 entre 125 Y Nelson dice, bueno, 120 entre 125 ¿Qué dicen? Bueno, en el fondo el proceso que ha ido detrás para responder ahí Rogercito Sí, tiene razón En el fondo debería ser 105 entre 125 ¿No ven? Porque ¿Cuántos casos coinciden con esta descripción? ¿Cuántos estudiantes que hayan estudiado Ingeniería? En Ingeniería está el espacio muestral Son 125 De estos 125 ¿Cuántos estudiantes provienen de viacha o de La Paz? Entonces, el O es para una suma Y son 105, por ejemplo ¿No? Son 105 Esto formalmente como nosotros lo escribimos ¿No? Para entender un poco de esto De la matemática detrás de esto La idea es Lo que está preguntando acá Por ejemplo En el caso del ejercicio Podemos verlo de esta manera Viacha dado Ingeniería Viacha dado Ingeniería Y aquí en la probabilidad que se está pidiendo es O O sea del municipio de La Paz, por ejemplo Esto lo puedo envolver entre Dado que he estudiado Ingeniería Dado que he estudiado Ingeniería En el fondo eso es lo que se está preguntando ¿Cuál es la probabilidad de que Venga de viacha o La Paz Dado que he estudiado Ingeniería? Formalmente es eso lo que se pide Nosotros podemos aquí utilizar La definición La definición, perdón De La probabilidad condicional No se olviden que nuestra definición De la probabilidad condicional Está dada por esta relación ¿No? La que hemos armado nosotros A condicionado a B Es A intersección B Sobre B ¿No? A intersección B Sobre la probabilidad de B Esta es la definición De una probabilidad condicional Entonces Si nosotros tenemos Algo relacionado A esta forma ¿No? A esta forma De De viacha Unión La Paz Dado Ingeniería Nosotros lo único que tenemos que hacer es Ahí aplicar las Las propiedades De O la definición de prioridad condicional ¿No? Por definición ¿Qué debería ser el numerador? Debería ser La probabilidad La probabilidad De El evento A ¿No? El evento A Que en este caso Todo está Todo está de acá El evento A Intersección Intersección La condicionante Que sería Ingeniería ¿No? Este sería en el fondo El 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 numerador ¿No? Esta es como la probabilidad De que suceda A La probabilidad de que suceda A Dado B Es igual a la intersección De los dos Entonces tengo que hacer La intersección entre Esto de acá Con la condición Esto de acá Con la condición Sobre la probabilidad De la condición Sobre la probabilidad De la condición En este caso La probabilidad de la condición Es ingeniería ¿No? Sobre la probabilidad De ingeniería Es simplemente eso ¿Qué hacemos en el siguiente caso? Nosotros podríamos Simplemente Nosotros podríamos Simplemente Utilizar Las propiedades De distribución De las probabilidades Por ejemplo ¿No? En el caso De En el caso Del denominador Esto se mantiene Como tal ¿No? En la probabilidad De ingeniería Pero El numerador Podemos Allí Utilizar Las propiedades De distribución Por ejemplo ¿No? ¿Cómo se distribuye Esto? Teníamos Podemos Allí Utilizar Las propiedades Que hemos visto En el primer caso Debería ser Lo voy a poner Lo voy a poner De esta manera En el primer caso Debería ser Viaja Intersección Con ingeniería Intersección Con ingeniería Viaja Intersección Ingeniería Todo esto Unión Todo esto Unión Con lo mismo Pero debería ser La paz Unión Todo esto Debería ser Perdón A ver Si es que Esto lo voy a alargar Ahí Todo esto Después debería ser Viaja Intersección Ingeniería Después Eso Unión Con La paz Intersección Ingeniería ¿No? Eso Finalmente Ya Aquí puedo Hacer justamente El uso De estas propiedades De probabilidades Que habíamos visto Estos dos eventos Son disjuntos Digamos ¿No? Un estudiante O es de viaja Y está en ingeniería O es de la paz O es de ingeniería Estos dos eventos No suceden De forma simultánea Lo que en el fondo Significa que yo Esto lo puedo Lo puedo Dividir O lo puedo Partir en la suma Digamos Entonces esto Lo voy a Lo voy a Simplificar De esta manera Esto Finalmente Yo lo podría Ver como La probabilidad De que Sea de viaja Dado que Se está En ingeniería Y esto Lo puedo Ver como Voy a Armarlo De esta forma Viaja Ingeniería Más La otra Probabilidad Que sería La paz Ingeniería ¿No? Sobre La probabilidad De ingeniería Que estoy ahí Y Dame un momento Para Ver esto Ya Ahora si ¿No? Esto finalmente Lo podría ver De esta manera Y después Puedo distribuir El denominador Y voy a tener Finalmente La otra relación Digamos ¿No? Cuando esto Sucede En el fondo ¿Qué es lo que Yo puedo hacer? Si estos dos eventos Son eventos Disjuntos Que si sucede Digamos Uno no puede Pertenecer a Viaja y a la paz Simultáneamente Uno no puede Pertenecer a la paz Y a Viaja Simultáneamente Una opción Es ir a hacer Todo este proceso Todo este proceso Que hemos ido haciendo Para Para Disgregar Y encontrar la relación Pero lo que uno Puede hacer De forma directa Es utilizar Una de las propiedades Del axioma 3 De probabilidad Por ejemplo Ya podríamos utilizar El axioma 3 De la probabilidad Sobre esta relación ¿No? Ya podríamos utilizar La axioma de probabilidad Sobre esta relación Viaja y la paz Por ejemplo Viaja y la paz No Son eventos disjuntos ¿No? Un estudiante No puede vivir Simultáneamente En Viaja O en la paz Entonces Como son eventos disjuntos Sin importar Aquí la condición Yo los puedo separar Mientras la condición Permanezca ahí Yo lo puedo separar Como Viaja Dado ingeniería Más La probabilidad De La paz Dado ingeniería Dado la paz Dado ingeniería Yo lo puedo separar Finalmente En esos dos ¿No? Directamente Esto 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 de acá Por el principio De mutuamente excluyentes ¿No? Por el principio De que De que Viaja De que Viaja Y la paz Son eventos Mutuamente Mutuamente Excluyentes ¿No? Esto es El axioma 3 ¿No? Por ese Por ese principio Yo los puedo separar Así ¿No? Los puedo separar Simplemente Como dos Probabilidades En suma ¿No? Porque un estudiante No puede vivir Simultáneamente En Viaja Y en la paz ¿No? Entonces Yo los puedo separar Y calcular Cada uno de estos ¿No? La probabilidad De que Vive en Viaja Dado que Estudia en ingeniería Lo teníamos de antes 5 sobre 125 La probabilidad De que sea El de la paz Dado que Estudia en ingeniería Es 100 sobre 125 100 sobre 125 Más 5 sobre 125 Tengo finalmente El valor Que ustedes Ya habían mencionado ¿No? Que era justamente 105 entre 125 ¿No? Entonces Ya podría hacer Ese seguimiento Acá Y tener justamente El resultado Ahí ¿No? Entonces A ver Para ir cerrando Este ejercicio En el fondo Esto yo lo puedo Poner de esta manera ¿No? Para ir cerrando Este ejercicio Yo esto lo puedo Poner como El primero El primer resultado Simplemente Este es La probabilidad De que sea De viacha Dado que Estudiado en ingeniería Era 5 Sobre 125 Más La probabilidad De que Sea De la paz Dado que Estudiado en ingeniería Es de 100 Sobre 125 Y finalmente La respuesta Sería Esto en términos De fracciones 105 Dividido entre 125 ¿No? No habría nada más Que eso Y ya Digamos Eso es un poco De que Todas las propiedades Que hemos visto Antes También se las puede Reproducir Finalmente En las prioridades Condicionales También se las puede Reproducir En las prioridades Condicionales Acá hay una Aquí hay un resultado Bastante interesante Aquí hay un resultado Bastante interesante De esto de las Prioridades Condicionales Y es uno De los Es otro concepto Que vamos a ir viendo Ahora Que es El concepto De la regla De la multiplicación Ya es La regla De la multiplicación Es la regla De la multiplicación El principio De la regla De la multiplicación Nos está Estableciendo De alguna manera Una relación Entre eventos ¿No? La regla De la multiplicación La podemos Entender De esta manera ¿No? ¿A qué ser Igual La probabilidad De A Intersección Perdón Intersección B La regla De la multiplicación Ya nos va a empezar Un poco A hablar De esto De cómo Yo puedo Entender Este proceso De intersección ¿A qué ser Igual La probabilidad De A Intersección B En acá Podemos tener Una relación Bastante sencilla Si volvemos A nuestra definición De la probabilidad Condicional Estoy diciendo Bueno ¿A qué ser Igual La probabilidad De A Intersección B Si se dan cuenta Yo la probabilidad De B La puedo Pasar Al otro lado Y ya tengo Un resultado De la probabilidad De A Intersección B Si esto Lo paso Aquí al costado Ya tengo Una relación Para eso Entonces la regla De multiplicación Está un poco Orientada A seguir Esa idea Yo esto Lo podría Poner como La probabilidad De B La probabilidad De B Multiplicado Por la probabilidad De A Dado B La probabilidad De A Dado B La probabilidad De B Dado A No sé Si hago Esta idea Si hago Esta idea De cambio Digamos Ahora Esto es equivalente Esto también Es equivalente Hacerlo De esta forma La probabilidad De A Por la probabilidad De B Dado A Estos de acá Son equivalentes Estas relaciones Son equivalentes Porque A que es igual A que es igual La probabilidad De B Dado A Por ejemplo La probabilidad De B Dado A A que es igual Por definición Esto es Por definición Esto es igual A La probabilidad De B Intersección Intersección A Sobre La probabilidad De la condicionante Que en este caso Es A Por ejemplo Esto es también Cierto Esto también Es cierto Esto lo voy a poner Aquí arriba Mejor Para tenerlo Presente Esto de acá También es cierto La probabilidad De B Dado A Es igual A la probabilidad De B Intersección A Dado La probabilidad De A Por el principio De Por el principio De De Conmutatividad Por el principio De conmutatividad Puedo poner B Intersección A A Intersección B Es indistinto Digamos Entonces por eso A intersección B puede ser Como la probabilidad De B Por la probabilidad De A Intersección B O puedo ponerlo Como la probabilidad De A Por la probabilidad De B Intersección Son situaciones Equivalentes Por ejemplo Son situaciones Equivalentes Esto nos habla Un poco De la relación Que pueden existir Entre las intersecciones Esto nos habla Un poco De las relaciones Que pueden haber Entre las intersecciones Y esto Se puede llegar A una generalización Mucho más amplia Entonces acá Voy a poner Justamente Un teorema Que Que se establece Acá Un teorema El teorema De la multiplicación El teorema De la regla De la multiplicación El teorema Que se va a llamar Para nosotros Justamente La regla De la multiplicación La regla De la multiplicación El teorema De la regla De la multiplicación Que nos establece Nos dice Sea Hay una partición Nos va a decir No sea Sean muchos eventos Digamos Sean Sea A1 Coma A2 Coma Punto 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 A2 Coma Punto 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 Hasta un evento K Digamos Hasta un A sub K Eventos No sean Sean estos A sub 1 A sub 2 A sub 3 A sub K Eventos Estos son eventos Estos son eventos De tal manera Que vamos a pensar Que hay una regla Sobre estos eventos De tal manera De tal forma De tal forma De tal forma Que Vamos a aplicar Una Una restricción Sobre estos eventos A1 Intersección Intersección A2 Intersección A2 Intersección Punto 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 El último A La A sub K Esta es Mayor que 0 Esta es Mayor que 0 Lo que estamos Diciendo es que Esta intersección Existe Lo que estamos Diciendo es que Esta intersección Existe Acá puedo Poner Perdón Esto es A menos 1 Estamos diciendo Que esta intersección Existe La intersección De todos Estos posibles Eventos Existe Y además Bueno Es mayor a 0 Estamos poniendo Justamente esa condición Que esto es mayor a 0 Entonces Esta regla De multiplicación Lo que nos establece Entonces Entonces Lo que el principio De la multiplicación Establece Es que Que tal si yo Quiero calcular Que tal si yo Quiero calcular Esta misma relación Esta misma relación Pero para todos Los eventos Para todos los eventos En la anterior me decía Que Los K Menos 1 Eventos La intersección De los K Menos 1 Eventos Existe No existe Entonces Que tal si yo Ahora quiero Calcular La intersección De todos De los K Eventos De los K Eventos Entonces Yo puedo utilizar De manera recursiva El principio De El principio Que nos habíamos definido En la prioridad Condicional Por ejemplo Yo puedo Aplicar esto De forma recursiva Lo que nos dice Es que bueno Yo puedo esto Calcularlo Como la probabilidad De A1 Por Por la probabilidad Por la probabilidad De A2 Sabiendo que A1 Ha existido Sabiendo que A1 Ha existido Recording Is on Por la probabilidad De que A1 Ha existido Por la probabilidad De que A3 Suceda Dado que A1 Ha existido Condicional O Intersección A que A2 Ha ocurrido Condicional A que A2 Ha ocurrido Entonces Yo estoy Esto Si se dan cuenta Escribiéndolo De forma recursiva Esto es igual A la probabilidad De que A1 Suceda Por la probabilidad De que A2 Suceda Dado que A1 Ha ocurrido Por la probabilidad De que A3 Suceda Dado que A1 Y A2 Han ocurrido Y A2 Ha ocurrido Por Digamos Ahí vamos a poner Puntos 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 Hasta el último Evento El último Evento Es igual A que Suceda Justamente El A sub K Es la probabilidad De que Ocurra El A sub K Multiplicado Por La ocurrencia De todos Los eventos Anteriores Multiplicado Perdón Dado que Han existido Todos los Anteriores Eventos Dado que Ha existido El A1 Intersección Ha existido El A2 Intersección Perdón Ahí vamos K A1 A2 Intersección Punto 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 Hasta que Ha ocurrido El último Evento El A O el penúltimo Evento A De K Menos 1 La regla De multiplicación Lo que me establece Es que Cualquier Intersección Cualquier Intersección Yo la puedo Yo la puedo Reescribir En términos De probabilidades Condicionales Yo la puedo Escribir En términos De probabilidades Condicionales Teniendo la Probabilidad Individual Del primer Evento En este Caso A1 Condicionado A que Por la Probable De que Sucede El evento A2 Condicionado A que Sucedido El A1 Por la Probabilidad Del evento A3 Condicionado A que Ambos Han Ocurrido Yo puedo Demostrar Que esto Es equivalente A esta Probabilidad Esa es la Regla De la Multiplicación Básicamente La demostración De esto En realidad La podemos Hacer Digamos Para Es básicamente Ir desarrollando Cada uno De estos Eventos Desarrollar Cada uno De estos Eventos De atrás Hacia adelante Si quieren Por definición ¿Quién es esta? ¿Quién es esta última Probabilidad? Es la Probabilidad De que A De K Suceda Con todas Estas Intersecciones Sobre la Probabilidad De la Condición Es Básicamente Aplicar Este concepto Aplicar Este concepto De acá De manera Recursiva Y van a ver Que estas dos Condicionantes Son exactamente Iguales Son exactamente Iguales Entonces Ahí les puedo Dejar una Especie de Tarea Que muy Posiblemente Pueda Incluirla En un Examen En uno De los Exámenes Que hayan La tarea Por ejemplo Podría Se demostrar Que la Probabilidad De A Y Condicional No A A Intersección B Intersección C Por ejemplo A Intersección B A Intersección C Es igual A la Probabilidad De A Por la Probabilidad Perdón Es igual A la Probabilidad De A Por la Probabilidad De B Condicional A Condicional A Por la Probabilidad De C Condicional A Intersección B Por ejemplo A Intersección B Tarea Demostrar Esta Relación Por ejemplo Demostrar Que eso Es cierto Esa Se los voy a dejar Como tarea Esto es Esto es Simplemente Para tres eventos Demostrar Que Esto Finalmente Es equivalente A toda esta Relación De acá Eso se los dejo Como tarea Van a ver Que es bastante Sencillo Lo único Que tenemos Que hacer Acá Es Partir Del último Elemento Partir De este Elemento Y escribirlo En términos De la Definición De pluralidad Condicional Que es Para nosotros La pluralidad Condicional Es esta Relación B Dado A Se puede Escribir Como la Intersección De estos Dos Eventos Sobre La pluralidad De A Entonces Es empezar A escribir Esto De esa Forma Y van a Ver Que las Cosas Se van A ir Simplificando Van a Ver Que las Cosas Se van A ir Simplificando Fácilmente Esta Tarea Que quede Para Ustedes Para esto De la Regla De multiplicación Usos De esta Regla De multiplicación Hay bastantes Usos Respecto De la Manera Individual Pero Esta En realidad Nos va A servir Para definir El siguiente Uno de los Teoremas Que vamos A ir Viendo Más Adelante Que es El Teorema De la Probabilidad Total Esta Definición Es útil Para ver El Teorema De la Probabilidad Total Más Que Para Resolver Algún Ejercicio En Particular Entonces Vamos A ver Otra Definición Que es La Independencia De eventos Independencia De eventos La Independencia De eventos Simplemente Vamos A dar Una Definición Vamos A dar Una Definición Una Definición Sea El Evento A Y B No Sea 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 Los Eventos Sea Los Eventos Sea Los Eventos A Y B Estos Son Independientes Son Independientes Estos Son Independientes Si la Ocurrencia De Uno Si la Ocurrencia De A No Interfiere No Interfiere La Ocurrencia De B Esa es una definición Bastante sencilla Literal si quieren De esto A y B Son Independientes Si la Ocurrencia De A No Interfiere La Ocurrencia De B Y viceversa Y viceversa Y si la Ocurrencia De B No Interfiere La Ocurrencia De A A eso Nosotros Vamos a Llamarle Eventos Independientes Eventos Independientes En este Caso Por ejemplo Puedo Definirlo Como A Intersección B A Intersección B Esa es Una Esa es Esa es Una Probabilidad Basada En la Intersección Digamos A Intersección B Si A Y es Si A Es Independiente De B Significa Que la Ocurrencia De A No Afecta Lo De B Por ejemplo Si planteamos Eso Si planteamos Eso Si en este Caso Si A Y B Son Independientes Si A Y B Son Independientes Nosotros Estamos Diciendo Que la Ocurrencia Entre A No Interfiere A B Y la Ocurrencia De B No Interfiere A Si eso Está Ocurriendo Esta Probabilidad Yo lo Puedo Escribir Como La Probabilidad De A Multiplicada Por La Probabilidad De B Ese Es Es El Principio O Esa La La Definición De La Independencia Entre Eventos Que es Muy Distinta A La Exclusión A Los Eventos Mutuamente Excluyentes Que es Muy Distinto Al Escenario Cuando Tenemos Eventos Mutuamente Excluyentes La Independencia Se Refiere A Que Un Evento No Al Al Otro Digamos No Está Interfiendo Al Otro Un Ejemplo De Esto Un Ejemplo Un Ejemplo Es Justamente El Que Nosotros Teníamos Acá En Alguno De Los Ejercicios Que Habíamos Visto Voy A copiarme Uno De Los Ejercicios Que Habíamos Visto Antes Teníamos Por Ejemplo Este Ejemplo Se Se Lanza Una Moneda Se Lanza Una Moneda Y Después Se Lanza Un Dado Y La Pregunta Era Cuál Es La Probabilidad De Obtener Un 5 En El Dado Si Salió Cara En La Moneda Por Ejemplo Este ejercicio Teníamos Como Una Especie De Ejercicio Basado En Las Condicionales Acá Hay Una Acá Hay Una Cosa Bien Interesante Es Que La Moneda Y El Dado Son Independientes El Lanzamiento De La Moneda No Va Interferir En Resultado Del Dado Y El Dado No Va Interferir En El Resultado De La Moneda Por Ejemplo Este Es Un Ejemplo Claro De Cuando Dos Eventos Son Independientes En Este Caso Dice ¿Cuál La La Realidad De Obtener Un Cinco En El Dado Si Salió Cara En La Moneda Por Ejemplo En Este Ejercicio Podríamos Identificar De Alguna Manera Algunos Eventos Y Acá Podría Yo Esto Escribirlo Como La Probabilidad La Probabilidad ¿Cuál La Probabilidad De Obtener Cinco En El Dado ¿Cuál La Probidad De Que El Dado Tenga El Valor De Cinco Dado Es un Poco La El Ejercicio Yo Esto Lo Puedo Escribir Como Por Definición De Las Probabilidades Condicionales Que En El Fondo Es La Probabilidad De La Intersección De Los Eventos De Que Salga Dado De Que El Del Dado Salga Cinco Intersección Con Que En La Moneda Salga Cara Sobre La Probabilidad De Que Salga Cara Esto Yo Lo Puedo Escribir De Esta Forma El Denominador Se Mantiene Como Tal La Probabilidad De Que Salga Cara Y Aquí Lo Que Estamos Diciendo Es Que El Lanzamiento Del Dado Es Independiente Al Lanzamiento De La Moneda Por El Lanzamiento Del Dado Es Independiente Al Lanzamiento De La Moneda Si Son Dos Eventos Independientes Yo Los Puedo Separar En La Multiplicación Yo Los Puedo Separar En La Multiplicación Entonces El Lanzamiento Del Dado Es Independiente Al Resultado De La Moneda Por Ejemplo En Este Caso Yo Los Puedo Separar Por El Principio De Independencia Esto Yo Los Puedo Separar En Dos Lo Puedo Sacar Como La Probabilidad De Que El Dado Salga 5 Multiplicado Por La Probabilidad De Que Se Obtenga Cara Por El Principio De Independencia Por El Principio De Independencia Y Acá Ya Podemos Ir Acá Claramente Que Va A Pasar La Probabilidad De Cara Se Van A Simplificar Y Esto Finalmente Queda Como Solamente Como La Probabilidad De Que En El Dado Se Obtenga El 5 ¿Cuál Es La Probabilidad De Que En El Dado Se Obtenga El Número 5 Un Sexto Un Sexto Entonces En ese Ejemplo Era Bastante Sencillo Esta Parte ¿No? Era Simplemente Considerar Esta Parte De Que Si Hay Eventos Independientes Esto Sucede Con Con La Probabilidad De La Intersección Si A Y B Son Independientes Yo Los Puedo Separar Yo Los Puedo Separar Este Resultado Nos Trae Una Cosa Bien Interesante Una Nota Voy a Poner Ahí Nota Si Si A Y B Son Independientes Son Independientes Entonces Si A Y B Son Independientes Entonces La Probabilidad De A Dado B Simplemente Será Igual A La Probabilidad De A O Viceversa La Probabilidad De B Dado A Simplemente Será La Probabilidad De B Si A Y B Son Independientes La Condición No Importa No Eso Es Lo Que Está Mandando A Decirnos Esto Si A Y B Son Independientes La Condición Importa Entonces Acá La Probabilidad De A Dado B Si son Independientes No Importa Solamente Se Obtiene La Probabilidad De A Si La Probabilidad De B Dado A Si son Independientes No Me Interesa A O sea A No Está Afectando A B En Realidad Entonces Esta Probabilidad Refleja Simplemente La Probabilidad De B Este Es Un Ejemplo En El Que Estamos Diciendo Que Si A Y B Son Eventos Independientes Entonces La Condición No Está Alterando En El Fondo La Probabilidad De Interés Si Son Independientes La Probabilidad De A Simplemente Esto Se Va Dar Siempre Y Cuando A Y B Sean Eventos Independientes Esto Se Va Dar Siempre Y Cuando A Y B Sean Eventos Independientes Este Es Otro Ejemplo De Bueno Esta Es Otra Otra Definición Importante Ya Tenemos Ahí Dos Digamos La Definición De La Regla De La Multiplicación Y Tenemos Esta Definición También De Independencia Entre eventos Tenemos Entonces Tal vez Sobre Esto Ya Vale La Pena Empezar A Ver Algunos Ejercicios Antes De Entrar A Ver Los Teoremas Más Importantes De Esta Parte Que Es El Teorema De La Probabilidad Total Y El Teorema De Bayes Entonces Vamos A Ver Algunos Algunos Ejercicios Acá Voy A Voy A Ver Algunos Ejercicios Del Libro Para Ver Cuáles Podríamos aplicarlos bastantes ejemplos pero algún ejercicio Tal vez Valga la pena mirar Ya, a ver, podemos mirar estos dos de acá, vamos a ver algunos ejercicios tratando de aplicar lo que hemos visto ahora, ejemplos más que ejercicios. El primero va a ser bueno, dado que la probabilidad de A es igual a un medio, la probabilidad de A es igual a un medio, coma, la probabilidad de B, la probabilidad de B es igual a un tercio, es igual a un tercio. Y además nos dicen que la probabilidad de A intersección B, la intersección B es igual a un cuarto, es igual a un cuarto. Ahí vamos a tener, en ese ejercicio, sabiendo eso, se pide calcular, la primera que es bastante sencilla, la probabilidad de A unión B. A unión B. Aquí será igual a la probabilidad de A unión B. Otra será, aquí es igual a la probabilidad de A condicional B. Otra será, ¿cuál es la probabilidad de A? De B condicional A. B condicional A. Podemos tener, otra más interesante acá. La probabilidad de B complemento, dado A, la probabilidad de B complemento, dado A complemento, dado A complemento. Esos, ¿no? Esos ejercicios, ¿no? Entonces, nos dan el valor de la probabilidad de A, que es igual a un medio, la probabilidad de B, que es igual a un tercio, y la probabilidad de B, que es igual a un cuarto, ¿no? La probabilidad de B intersección, que es igual a un cuarto. Ahora sí, perdón. Está un poco, un poco lento. Ya, ahora sí, ¿no? La probabilidad de A unión, la probabilidad de A es un medio, la probabilidad de B es un tercio, y la probabilidad de la intersección es igual a un cuarto. Sobre eso, lo que pide es, la probabilidad de A unión B, la probabilidad de A intersección B, y la probabilidad de B intersección A. A ver, vayan pensando a qué ser igual estos resultados. Vamos. Hay que ser igual a unión B. A ver quién se anima a dar algún resultado ahí. Ya, Wendis, hay tres cuartos. A ver, eh... Ok, el índice dos tercios. Ya, a ver, eh... Ya para ir resolviendo esto, lo resolveremos ya nomás. Acá tenemos que tener en cuenta algo, ¿no? Acá es igual la unión de dos eventos, la probabilidad de A unión B, ¿no? La probabilidad de A unión B. El axioma 3 de la probabilidad nos dice que esto yo lo puedo separar como la suma, esto yo lo puedo separar como la suma, siempre y cuando A y B sean independientes. Siempre y cuando A y B sean independientes, ¿no? O sea, perdón, siempre y cuando A y B sean mutuamente excluyentes. Esto yo lo puedo separar como la suma, siempre y cuando A y B sean mutuamente excluyentes. Es decir, que A y B no tengan ningún evento en común. Acá, por la información que nos dé el ejercicio, sí hay información en común, sí hay información en común. Y esa información en común está dando justamente por A, A intersección B tiene algún contenido, digamos, tiene algún resultado. Entonces acá, a ver, déjame un rato, está un poco lento mi equipo, voy a cerrar algunas cosas que creo que están volviendo la lenta. Ya, ahora sí creo mejor. Creo que sigue un poco, déjame un rato. Ya, creo que ahora sí. Sí, ya está mejor. Sí, ahora sí ya está mejor, perdón. Ya, a ver, esta probabilidad de la unión, esta probabilidad de la unión, yo la puedo escribir de esta manera, ¿no? Esta es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, ¿no? Uno lo que hay en el conjunto A, uno lo que hay en el conjunto B. Esto sería cierto, esto sería cierto, siempre y cuando no haya nada, no haya elementos comunes entre A y B. No hay elementos comunes entre A y B. Si hay elementos comunes entre A y B, a esto se le incorpora la diferencia de lo que hay en A y B, menos A intersección B, ¿no? Este es un resultado importante cuando no hay, cuando no existen eventos comunes entre A y B, ¿no? No existe esta intersección. En este caso existe la intersección, entonces tengo que utilizar esta definición. Esta definición es importante, esto se utiliza siempre y cuando A y B no sean mutuamente excluyentes, es decir, que hayan eventos comunes, ¿no? Y estos eventos comunes provienen de esta intersección. Entonces, pensando en esta idea, pensando en esta idea, la probabilidad de A me dicen que es igual a un medio, ¿no? A un medio. La probabilidad de B me dicen que es igual a cuánto? A un tercio. Menos la probabilidad de la intersección, que en este caso, ¿cuánto es la probabilidad de la intersección? Un cuarto. Esta sería en el fondo, esto sería en el fondo, en realidad, la manera en que debo trabajar cuando tengo esta información, ¿no? ¿A qué sería igual esto? Siete doceavos, ¿no? Está bien, ahí nos da la respuesta, es siete doceavos. Perdón. Son siete doceavos. Y ya está, digamos, ¿no? Ya estaría este primer ejercicio resuelto, son siete doceavos. El segundo, la probabilidad de A condicional a B, ¿no? La probabilidad de A condicional a B. ¿Qué utilizamos ahí? ¿Qué definición podemos utilizar ahí? No, perdón, está nuevamente un poco lenta la computadora, no sé qué, creo que hay algún, alguna función que está haciendo eso. Ya. A ver, ¿a qué sería igual la probabilidad de A condicional B? Aquí podemos hacer uso de la definición de la probabilidad condicional. ¿Qué nos dice la probabilidad condicional? Que esto es igual a la probabilidad de... Esta en el fondo es una fracción, nos dicen. A condicional B es igual a qué? A la probabilidad de A intersección... A intersección B sobre la probabilidad de la condicionante, sobre la probabilidad de B, por ejemplo. Es lo que nos dice la definición de la probabilidad condicional. Aquí es igual la probabilidad de la... Aquí es igual la probabilidad de la condicional en este ejercicio es igual a un cuarto sobre, sobre la probabilidad de B. La probabilidad de B en este caso es un tercio. Un cuarto sobre un tercio. Si hacemos extremos y medios, tenemos que... tenemos tres cuartos, ¿no? Tres cuartos. En este caso simplemente es utilizar las definiciones de la probabilidad condicional. En el otro caso, la probabilidad de B condicional A. De igual manera, lo que deberíamos hacer en este caso es utilizar la definición de probabilidad condicional que para nosotros es... que para nosotros esto es igual a qué, ¿no? Es la probabilidad de... En el numerador tendríamos la probabilidad de la intersección de B intersección A sobre la probabilidad de la condición que en este caso es la probabilidad de A, ¿no? Por definición. Por definición de la probabilidad condicional. Esto sigue siendo una fracción. Esto sigue siendo una fracción. En el numerador la probabilidad de B intersección A por el principio de... de... conmutatividad. La probabilidad de B intersección A es lo mismo de la probabilidad de A con intersección B, ¿no? Entonces esto es igual a un cuarto, ¿no? Y en el denominador tenemos la probabilidad de A que en este caso es igual a un medio. Si esto nosotros operamos extremos con medios tenemos igual a qué? Dos cuartos y esto es igual aquí a un medio, ¿no? ¿Ven? Esto finalmente es igual a un medio. Y está ahí, digamos, ¿no? Tenemos algo de desinformación. Esta que parece un poco más interesante, ¿no? la probabilidad de B A complemento dado A complemento. Podemos utilizar igual la definición de la probabilidad condicional. La definición de la probabilidad condicional es que arriba yo tengo la intersección de los eventos, que sería la intersección de B complemento, perdón, esto es la probabilidad de B complemento intersección, intersección A complemento. Intersección A complemento. Intersección A complemento. Todo esto dividido entre la probabilidad de A complemento. intersección de A complemento. ¿Qué puedo utilizar ahí? ¿Qué dicen? ¿Qué puedo utilizar ahí? ¿Cómo podemos resolver esta parte? vamos a tratar de ir por pasos a ver ahí tres cuartos sobre dos se nos dice Keiting. Tres cuartos sobre un medio. ¿Cuál es la probabilidad de A complemento? A ver, para escribirlo de manera un poco formal esto podemos ponerlo de muchas formas. para el denominador puedo utilizar algo muy sencillo una de las propiedades de esto, ¿no? La probabilidad de A complemento es equivalente a uno menos la probabilidad de A complemento. Esto es equivalente en el caso del denominador, ¿no? En el caso del denominador. En el caso del numerador ¿qué propiedad podría utilizar? Esto yo lo puedo tal vez entender como la probabilidad de ya utilizar acá la probabilidad de A unión unión B la probabilidad de A unión B todo esto elevado al complemento. Eso también es cierto. Solamente estoy operando las letras digamos ahí podría entrar el operador complemento e invertir todo eso. Y esto ¿a qué es igual? ¿A qué es igual el numerador? Que es un rato el que está un poco modificándose ahí, ¿no? ¿A qué sería igual el numerador? Puedo utilizar algo muy parecido a lo que he empleado en el denominador pero en el numerador. Puedo decirle esto es igual a uno menos la probabilidad de esto, ¿no? Esto es como tener el complemento ¿cuál es el complemento de este? Es uno menos la probabilidad de lo que está ahí, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo que puedo hacer eso? Uno menos la probabilidad de A unión B Sí, ¿no? Está creo que todo en orden. Estamos utilizando las propiedades que habíamos visto en los eventos, ¿no? Y en esto de las probabilidades también. Finalmente si es que esto yo lo tengo ahí puedo utilizar una definición de arriba que tengo sería uno menos la probabilidad de A unión B que la tenemos de la primera parte del ejercicio que esto era siete doceavos, ¿no? Siete dividido entre doce En el denominador tendría uno menos uno menos la probabilidad de A la probabilidad de A es un medio nomás, ¿no? Un medio Un medio ¿A cuánto da igual eso? Uno sobre uno menos siete doceavos finalmente es cinco doceavos, ¿no? Cinco doceavos y abajo es un medio nomás Si hacemos esto de extremos con medios tenemos diez doceavos y esto si le sacamos las mitades tenemos igual cinco sextas ¿no? A ver ¿a cuánto es igual esto? Cinco sextas ¿no? Está bien Esto finalmente es igual a cinco sextas Entonces ahí estamos utilizando ya bastante de las propiedades que tenemos para este tipo de ejercicios bastante propiedades de las que tenemos para estos ejercicios Ya entonces ya estamos entrando a la una y media les voy a dejar un ejercicio les voy a dejar un ejercicio para que ustedes vayan haciendo este ejercicio va a ser bastante útil para un poco ir cerrando esta parte de las pruebas condicionales este ejercicio corresponde al ejercicio cinco de la página 287 ya el ejercicio corresponde al ejercicio cinco de la página 287 acá 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 el fondo del ejercicio van a ver que es armar la tabla esta tabla de dos por dos y con eso van a poder resolver fácilmente el ejercicio entonces lo que dice bueno es un restaurante un restaurante popular un restaurante popular voy a editar bastante palabras para que sea mucho más corto un restaurante ofrece dos tipos de comida ofrece dos tipos de comida tipos de comida ensalada completa ensalada ensalada o plato de carne digamos ensalada o plato de carne ensalada o plato de carne esos son esos dos tipos de comida que ofrecen lo que nos dice es que 20% 20% de los clientes de los clientes hombres de los clientes hombres prefieren prefieren la ensalada 20% de los clientes prefieren la ensalada prefieren la ensalada 30% de las mujeres de las mujeres escogen la carne escogen carne el plato basado en carne también sabemos que el 75% de los clientes de los clientes son hombres el 75% de los clientes son hombres considere considere los siguientes eventos los siguientes eventos los siguientes eventos vamos a tener ahí al menos bueno simplemente esto para resumir considere los siguientes eventos el evento el evento H es hombre es hombre el evento M es mujer el evento E lo voy a poner prefiere la ensalada ¿no? prefiere la ensalada prefiere la ensalada y el evento C voy a ponerle prefiere carne ¿no? prefiere carne E prefiere la ensalada C prefiere la carne esos son los eventos ¿no? sean los eventos estos se pide calcular se pide calcular la probabilidad de que una persona prefiera ensalada dado que es hombre una persona prefiere la ensalada dado que es hombre una la probabilidad de que una persona eh prefiera la carne dado que es mujer ¿no? prefiere la carne dado que es mujer después tenemos ahí eh calcular también perdón la probabilidad de que una persona prefiere la ensalada intersección con que sea mujer sea hombre y la probabilidad de que una persona prefiera carne dado que es mujer y finalmente la probabilidad la probabilidad de que una persona sea mujer dado que eligió comer ensalada ¿no? esas esas probabilidades son esos son ese es el ejercicio básicamente esos ejercicios son básicamente nuevamente este está en la práctica está en el libro perdón en la página 287 el ejercicio número 5 el ejercicio número 5 entonces a ver vayan vayan avanzando con el ejercicio vayan viendo cómo se puede resolver en el fondo lo que hay que hacer es plantear una una tabla muy parecida a esta hay que tratar de armar una tabla parecida a esta con información y después va a ser muy fácil contestar estos ejercicios ya a ver lo voy a esto compilar para que puedan verlo en la pantalla con con todos los simbolitos más claros ya ahí está el ejercicio a ver vamos a ver que este es el ejercicio ahí lo tenemos el ejercicio 5 de la página 287 ok Gracias. 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 Les voy a dar una tarea más acá. Una tarea. Les voy a dar básicamente dos tareas. Tarea. Tarea 1. Tarea. Bueno, en realidad son, si quieren, esta es la tarea 2 y esta es la tarea 3. No se olviden que la primera tarea que les di está relacionada a demostrar lo que habíamos visto en la regla de la multiplicación. Esa era la primera tarea que estaba aquí arriba, ¿no? Lo habíamos visto. Esta es la primera tarea. Esta es la tarea 1. Demostrar que esto es cierto, ¿no? Esta era la primera tarea. La tarea 2 y 3 se los voy a poner acá. La tarea 2 básicamente es resolver el ejercicio. Les voy a poner el ejercicio, ¿no? Aparte del ejercicio que estoy poniendo ahora es resolver el ejercicio. El ejercicio. El ejercicio. El ejercicio 6. El ejercicio 6 de la página. De la página. 287 del libro, ¿no? El ejercicio 6 de la página 287 del libro. Del libro. Esa es otra tarea. Y una tarea tercera va a ser básicamente darle una lectura al libro. Les voy a pedir que lean esto para el día martes. Dado que el martes tenemos que tratar de cerrar esto para no retrasarnos. Y la tarea está relacionada a que ustedes tienen que tratar de leer el, ¿no? Leer, ¿no? Leer del libro. Igual vamos a avanzar por ideas que mejor si ustedes vienen ya preparados. Leer del libro el apartado, el apartado, desde el apartado, ¿no? Desde el apartado, ¿no? El apartado, eh, 5.6.3. 5.6.3. Que está relacionado al teorema de la probabilidad total y al teorema de Valles, ¿no? El teorema de la probabilidad total. Total. Y el teorema de Valles. Y el teorema de Valles. Y lo que les pido es leer desde ese punto hasta, eh... Bueno, es un poco extenso. Pero sí, o sea, es básicamente leer ese apartado, si quieren, hasta la página... Bueno, al menos hasta la página 267, ¿no? Teorema de la probabilidad total, eh... Hasta la página... Hasta la página 267. Denle una revisión, ¿no? Eso es lo que les estoy pidiendo para que... Empecemos un poco más adelantado la siguiente clase. Y ya podemos resolver esos dos problemas, ¿no? El teorema de la probabilidad total y el teorema de Valles. Con esos dos teoremas acaba este punto de probabilidad, este capítulo de probabilidad. Entonces, la idea es que podamos la siguiente semana terminar este tema. Para después dedicarnos a variables aleatorias, que ya es un poco más... Eh... Ya hay reglas establecidas, digamos. Es un poco más natural esa parte, en el sentido de que ya van a haber más fórmulas. Solamente ahí hay que pensar qué fórmulas se adapta mejor a un problema. Entonces, eh... Esta parte de probabilidad tiene mucho de esto, de los conceptos de pluralidad, de los conjuntos, de los eventos y todo esto, ¿no? Así que... Eh... Eh... Les invito a que vayan viendo estas tres tareas para el siguiente martes. Normalmente, eh... No hay evaluación. No... No voy a revisar sus tareas, en realidad. Es... Es parte de la práctica que ustedes tienen que ir... Eh... Es para que ustedes practiquen, en realidad, y vayan resolviendo. Eh... Lo que sí les puedo, tal vez, advertir ahí es que, eh... Estas tareas que yo les voy a ir dando de estos capítulos van a estar relacionados a... O sea, van a entrar eventualmente algunos de ellos a sus exámenes, ¿no? Entonces, lo que les pido ahí es que vayan resolviendo estas tareas que les doy para estar preparándose para el examen, ¿no? No voy a... O sea, voy a introducir algunos ejercicios más, digamos, que hayamos visto en estas sesiones o que estén en el libro, pero fuera de eso no va a tener nada extraño, digamos, el examen. Entonces, igual vamos a ir viendo algunos tres ejercicios para resolver esto de teorema de la probabilidad total y lo de Valles para las siguientes clases. Y eso, básicamente, van a ser guías de los ejercicios que van a entrar en la práctica, ¿no? Así que les invito a que ustedes vayan revisando el libro y hagan estas tareas. Si... No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta... Ya, igual el... En el video de YouTube lo voy a subir igual a más tarde del día de mañana. Estos apuntes ya ustedes lo tienen también en el enlace para revisar los apuntes que estamos haciendo en clase. Igual los pueden ir mirando ahí. Y si no hay más dudas, preguntas, terminamos acá la clase, por favor, y nos vemos el día martes, ¿no? Tomen este tiempo que falta para revisar esto de las tareas y esto, ¿no? ¿Dónde está el documento de alavance? Ya, y... A ver, les voy a... A ver, denme un momento. Se los voy a pasar el... Les voy a pasar el enlace. Les he puesto en el este, les he puesto en el grupo de Telegram. Les he puesto en el grupo de Telegram un enlace donde están las características de la materia. Y ahí hay un... Ahí están, digamos, un apartado donde dice los apuntes, un enlace que les llevan a los apuntes de la materia. Si no, se los voy a pasar acá en el... En el canal. Denme un momento. Estoy abriendo esto. Ya, entonces, les acabo de pasar ahí, por ejemplo, en ese enlace, ustedes van a poder encontrar... Eh... Un detalle de la materia que se los pongo acá. Se los voy a... Se los voy a abrir acá. Acá van a encontrar los apuntes de la materia. Están en este enlace, aquí. Eh... La lista de reproducción en YouTube, acá. Eh... La página sobre pautas para el póster ahí. Los temas de la materia. Eh... Las lecturas preparatorias para los exámenes. Si es que no pueden asistir a las... A las sesiones. Entonces, para el primer parcial, tiene que leer el capítulo 2, que ya... Ya lo hemos dado. Para el segundo parcial, mejor si leen el capítulo 5 y 6 del libro. Y el tercer parcial, el capítulo 8 y 9. Ahí las fechas importantes de los exámenes y todo esto. Y, finalmente, ahí les estoy poniendo por sesión los enlaces de las clases virtuales para que puedan hacer seguimiento también a esto. Entonces, eh... Que ustedes van acá a puntos de la materia. Esto les va a llevar justamente a... A lo que estamos viendo. Acá está el tema de probabilidades. Estamos, eh... Acá está todo lo que hemos ido viendo en estas sesiones. Que es lo que estamos escribiendo ahora en aula, ¿no? Si nos vemos, por ejemplo, a lo último que teníamos en la anterior clase. Son estos de los espacios equiprobables, ¿no? Que están ahí cargados. Algo de esto de las probabilidades, los ejercicios. Pues ahí está lo de probabilidad condicional de la anterior clase. Y, ¿no? Ahí están los ejercicios que habíamos ido haciendo. Recording has stopped. Esto de la probabilidad condicional justamente está acá, digamos, ¿no? La probabilidad de que gane A, gane B, lo de políticos y los ejercicios que habíamos visto. Yo este igual lo voy a actualizar en la tarde hoy o máximo hasta mañana. Y ya van a tener lo que hemos avanzado hoy en estos apuntes. No, yo eventualmente le doy alguna edición. Posiblemente se me haya ido algún detalle, pero está ahí, digamos, lo que vamos avanzando en clase. Ya, entonces, si no hay más dudas o preguntas, terminemos acá y nos vemos el día martes. Sí, nadie más, ¿no? Ya, super. Entonces, nos vemos el día martes. Saludos a todos. Que tengan buen fin de semana. Ya, super. Y ya, hasta luego. Ya, ya. Ya. Ya.